¿Qué tal mi gente? Menuda aliada hay con la cena real, esa noche buena en la que, bueno, parece ser que Paloma Rocasolano ha elegido o ha decidido a quién meter en la comida, a quién no, como sabéis, al final la reina Leticia tiene muchísimos poderes dentro de la casa real de Sarzuela y prácticamente está más su familia que la del propio rey Felipe, ¿no? Bueno, curioso, es curioso, pero es así, prácticamente manda a ella hasta tal punto que Paloma Rocasolano cuando llega allí dice, no, no, lo que yo le diga a mi hija va a misa, mi hija dice que Sofía no viene, no viene, dice que no viene tal o cual y no viene, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que parece ser que Paloma Rocasolano expulsa a Telma y Sofía de la cena de Navidad, solo seis en la mesa, la cena de Navidad más amarga de Leticia echa a Sofía que cenará con tía Pecu, con Alzheimer y a Telma por el tema de Delburgo. Bueno, esto ya lo estuvimos comentando, que Telma, o sea, ya no es que haya expulsado a Telma, es que Telma no quería reunirse con Leticia, pese a que estaba invitada, pese a que estaba invitada, pero no ha querido acudir, evidentemente está el tema como está y no ha querido acudir, lógico y normal, ¿no? Yo creo que nadie querría ir a una cena con una persona que acaban de desvelar ciertas cosas que afectan incluso a su propia intimidad y a que incluso, pues bueno, habría estado con, posteriormente a haberse casado con él, es como, ostras, cuando tú estabas con nosotros, tú lo mirabas con otros ojos, hermana, o cómo va, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no? Como va el asunto. Esta noche buena, todos los focos apuntan al rey Felipe durante su tradicional discurso, pero este año la particularidad es que la audiencia no verá sobre su cabeza coronas, sino unos cuernos. Ni toda la prensa española unida puede tapar que hace 20 días supimos que Leticia mantuvo una relación este matrimonial cuando era princesa durante dos años y con un amigo íntimo de Felipe y Leticia, testigo de la boda, Real Jaime del Burgo. La humillación es Felipe, es sideral y hay focos que le molestan. Llega la única noche del año en la que la monarquía adquiere cierto protagonismo, el discurso ha ido perdiendo interés, audiencia y hay televisión que han dejado de emitirlo, como TV3, que lo relega al 324 para Orgullo de Toni Cruanges, editor del TN. La última frontera es dejar de emitirlo, pero todavía se considera cortesía ponerlo por si dice algo interesante. Nunca pasa y esta noche puede ser la excepción. Pilar Eire es de las pocas voces que no se ha autocensurado y explica y espera una frase explícita del rey que aclare el estado de salud de su matrimonio. Creo que lo dejo claro, lo tenéis en el vídeo anterior, lo dejo bastante claro. Habla de familia, habla de la reina sin ningún tipo de atisbo. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema en los próximos meses, ya que se está hablando de que quizás pudiera tomar alguna decisión después del discurso del rey, que ahora no convenía. En fin, una fecha muy señalada y no convenía, no convenía. Pero yo creo que ha dejado claro que va a continuar con ella, que de algún modo o lo ha perdonado o eso es mentira, o si es verdad, ya está solucionado desde hace tiempo. Sea como fuere, nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que ha dado un puñetazo sobre la mesa con el tema de la amnistia, con el tema de la reina y deja claro que son una familia. La noche será amarga y la cena de Navidad de Sarsuela este año tiene menos comensales que nunca, cinco. La mesa se sentarán Felipe, Leticia, Leonor, la infanta Sofía y una de las dos abuelas la que les importa, Paloma Roca Solano. Aunque yo diría una de las que les importa, no. Una de las que manda es la que ha dicho mi madre viene, la tuya no. Es lo que le ha dicho la reina Leticia al rey Felipe. La otra, la reina emérita, cenará en otro extremo de Sarsuela, sola con su hermana Irene, que este año sufre Alzheimer, una imagen terrible de las dos autogenarias. Por nochebuena en Sarsuela no está ni el servicio, le dan la fiesta, le dan fiesta, ni en estas circunstancias Leticia ha dejado, no ha tenido piedad de su suegra. Paloma Roca Solano es quien ha cogido la silla de Sofía y no la suelta. Es tanta la influencia que ejerce la madre Leticia que hace años que en una noche tan especial hay una ausencia que chirría a Jesús Ortiz, el padre de la reina. Bueno, siempre se ha dicho que quizás con la madre son uña y carne, que con el padre a lo mejor no tanto y en fin, y habrá sido un poco por eso, ¿no? Bueno, el divorcio, a ver, ella piensa en su madre y dice, tú con papá no vas bien, pues bueno, te invito a ti sola, papá, ya nos vemos otro día, ¿no? El divorcio de los padres de Leticia fue traumático y Jesús Ortiz es más feliz con su segunda mujer, Ana Toborés. Aquí en Paloma Roca Solano y Leticia apartan de las fotos como la de la confirmación de Sofía. Paloma Roca Solano ha impuesto este año una sexta silla, pero no es para su consuegra ni para su otra hija, Telma Ortiz, otra expulsada de Palacio. Insisto, la realidad de Telma Ortiz es que ella no quería ir, ya lo estuvimos comentando, no quería ir como era lógico y habitual y muchísimo menos en esta circunstancia, ¿no? Ya no va a la cena de Navidad por razones obvias. Ver a Telma es ver la cara de Jaime del Burgos, su marido. Telma será ya para siempre la mujer que se casó incomprensiblemente con el amante de su hermana. Sí, sí, totalmente. Ahí han estado mal las dos, es decir, ¿quién ha sido infiel a su propia hermana, o desleal, no? La reina Leticia es la que comienza con él, luego Telma es la que se casa con él y luego es Leticia la que retoma habiéndose casado y divorciado de él, ¿no? Uf, pues la verdad que bastante fuerte. Bueno, Telma también podría hacer dinero, si algún día le faltase, podría hacer dinero con esto, ¿eh? Ya os digo yo que podría hacer bastante dinero con este asunto. El sexto comensal en Salsuera será Marcus Blander, el novio de Paloma Roca Solano, será el primer año de Mr. Blander. Según lectura, este año podría haber una excepción y que se añadiera Marcus Blander, la pareja de Paloma, en lo que se refiere al resto de hermanas de Felipe y Leticia, pasan esta fiesta con sus respectivas familias, de manera que no acudirían a la cena con sus majestades, eso sí, aunque la cena principal no la celebren juntas, tanto los reyes como sus hijas se acercarán a ver a Sofía y Irene y pasar un rato con ellas y brindar por una Navidad llena de felicidad. Una muestra de caridad con Sofía, pasar dos minutos, hacer chin-chin, mientras mira la tele al lado de Irene, que no recuerda ni que su otro hermano, Constantino, murió en enero en Salsuera, tiene más estatus Marcus Blander que la madre del rey. Totalmente, el hecho de que este señor, que entre comillas, no es nadie, que incluso si nos ponemos más tontos, ni siquiera Paloma Rocasolano, es nadie, entre comillas, en cuanto a realeza, porque realmente si se divorcian pasa a ser nadie, ¿no? La madre de la reina, pues luego pasaría a ser Paloma Rocasolana secas y punto, ¿no? Y que no esté Sofía, me parece lamentable. Ya sabéis que tengo predilección por Sofía, creo que siempre lo ha dado todo por España y creo que no se la ha tratado bien de forma injusta. Ella no tiene la culpa de lo que haya hecho Juan Carlos, el rey emérito, y creo que ella siempre se ha portado bien y ha aguantado carros y carreta y ha sacrificado su vida por los españoles realmente, porque ella ha tenido una vida de mierda, las cosas como son. Ella no ha podido decir, bueno, me voy a echar un novio. No, no, no. Ella ha sido fiel a Juan Carlos, mientras que Juan Carlos no ha sido fiel a ella. Entonces yo sinceramente no entiendo cómo no tienen este tipo de detalles decir, abuela, mamá, vente con las niñas, ¿no? Vente con las niñas y con nosotros. La verdad que es lamentable. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.